El gobierno de Nicaragua informó de la llegada de vacunas Covishield procedentes de India para continuar el proceso de vacunación en varias zonas del país. Estarán llegando, Dios mediante, las 135.000 dosis de vacunas Covishield del Serum Institute of India, Instituto Serológico de India, adquiridas a través del mecanismo COVAX, la alianza Gavi. Y van a estar recibiendo en el aeropuerto personal de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, su coordinadora, la señora Ana Solíjarce, de inmunización con el que, gracias a Dios, venimos avanzando, cumpliendo, protegiendo la salud. En primer lugar, de las personas más vulnerables por distintos padecimientos que los exponen. Murillo también informó el avance de la inmunización de los nicaragüenses que está ejecutando el Ministerio de Salud. Se vacunó en el Hospital Bautista y en Cermesa de León. Mañana martes, en Montespaña, Cermesa de León. El miércoles, en el Lenín Fonseca, en Salud Integral, en Cermesa de León. En el Hospital Gaspar García, en la Viana de Rivas, Ernesto Sequeira, también del Caribe Sur, y Nuevo Amanecer de Bilby, el día miércoles. El jueves 18, Lenín Fonseca y Montespaña, aquí en Managua, y Cermesa de León. Y el viernes 19, Lenín Fonseca, León, Cermesa y Hospital Montespaña, aquí en Managua. O España, este creo que es en Chinandega, si no me equivoco. Luego tiene Cruz Azul y Cermesa, aquí en Managua, el sábado 20. Y el domingo 21, el personal de salud y también, como no hay programas ese día de atención a enfermos crónicos de insuficiencia renal, pues ese día no hay inmunizaciones hasta el lunes 22, pero presentamos ya el programa de esta semana y hemos informado también, cumplimos con informar a nuestro pueblo de esta llegada de 135.012 y más de la vacuna COVID-Shield del Instituto Cereológico de la India. Agradecemos a COVAX, a GAFI, a la OMS, a la OPS, a UNICEF, a todas las entidades que han participado para que sean posibles estos envíos que vamos a estar recibiendo además en estas últimas semanas de marzo también. Marcos Medina, Noticias 12.